Voces del Centro con Nelson Díaz Hola, 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 ¿qué tal? Oye, me encuentro en lo que es la comuna de San Fernando, claro, que se comarca del sueño, porque se va a dar inicio y se va a celebrar la primera fiesta costumbrista, oye, de lo que son las vías del sector poniente de San Fernando. ¿De qué se trató? ¿Cómo se llevó a cabo? Lo veremos acá, en Voces del Centro. Oye, nos encontramos acá con Tatiana Ramos, ¿ah, quién tiene un...? Cuéntanos de qué se trata su stand y su emprendimiento, venga, mía. Y ahí dos stand, ya dos emprendimientos, el mío es ropa, zapatos, mermeladas caseras y accesorios. Y está el de Tiendita Tati, y el número es de 9465-70988. Así me voy a contar. Y mi compañera... ¿Cuál es su nombre? Soledad, Soledad Castro. ¿Usted es de la Tienda Tati? Tiendita Sol, es que nos juntamos. Peluchitos para los niños, figuras de yeso, hay que hacerle a todos un poquito de ropa. Gracias a Dios, nos ha ido bien. Deje sus redes sociales. Tiendita Sol, 947854918, WhatsApp. Juergen, dudas, por ahí. Muchas gracias. A ustedes. Señorita, hola, venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Vivian. Vivian, cuéntanos, ¿de qué se trata su stand? Mi stand es de artesanía en Peltre. Principalmente tenemos todo lo que son artículos para el hogar, decoración y cosas así. Portanillos, joyeros, retablos. ¿Esto lo fabrica usted misma, ¿cierto? No, yo hago todo lo que es el ensamble, el pulido y el armado del producto. ¿Alguna red social? Sí, tengo en Instagram, bes-artículos decorativos. Ya pues. Muchas gracias. Gracias. Se ha ido. Hola, macho. Cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Luis Yañez. Luis Yañez, cuéntanos, ¿de qué se trata su stand? Yo trabajo en artesanía en madera. ¿A artesanía en madera? En todo lo que es madera, tabla de picar, arepera, ya. En todo eso, dice. También, vamos a hacerle un paneo, chiquillo. Ahí. Mira, con diseños como de tableros de ajedrez y son tablas para picar, ¿no es esto? Sí, tablas para picar. ¿Alguna red social, amigo mío, donde lo puedan ubicar? ¿Número de teléfono? ¿Número de teléfono? Al 97, 98, 37, 42. Ya, amigo mío, que le vaya bien hoy día, ¿ah? Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola, ¿no? Mi nombre es María Raquel Fuentes. Nosotros somos, junto con mi hermana, tenemos una sociedad que se llama Fuentes del Valle. Fuentes del Valle. Fuentes del Valle está direccionada a la biocosmética natural con la creación de nosotros mismas, de champú, bálsamos, jabones, todo con cosmética natural, la base de hierbas de la zona. Oye, siguiendo o recorriendo esta fiesta costumbrista de lo que son las villas del sector poniente, de lo que es San Fernando, nos encontramos con un lindo candelabro. ¿Candelabro se llama esto, vuestro? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, amigo mío? ¿Cuál es el Rubén? Rubén. Cuéntanos, Rubén, ¿de qué se trata su stand y su trabajo? Bueno, aquí nuestro emprendimiento habla de hacer velas de base a soya, con un sistema bien práctico, bien rústico, donde aplicamos nuestro tema de aroma, con proteínas para hacer masajes, para aromaterapia. Es un trabajo bien bonito, bien esforzado, de familia y espero que la gente lo guste. Claro. Así que, buen entrenamiento. ¿Alguna red social donde lo van a ir a ir? Justamente, ahí tenemos nuestra red social que se llama De Amor y Vela, ahí está nuestro Instagram y lo puedes seguir en Instagram y estamos siempre sacando nuestros productos nuevos y cosas nuevas que estamos traiendo. Ya os muestro. Muchas gracias, que les haya bien hoy día. Mira que bien, ¿ah? Seguimos viendo más puestos por acá, que son de jugos, ¿ah? Las churrascas dice tres, mira. También, hola, Alberto. Hoy tenemos jugos naturales, ¿ah? Mira que bien. Por acá ya se viene todo lo que es el sector de comidas, ¿ah? Que está bien abundante, bien contundente. Todo, todo, todo. También hay mesitas para que la gente se siente. ¿Alguna, Alberto, un saludito ahí? Un saludo, eso. Mira que bien. Cuéntanos, ¿de qué se trata su estado, amiga mía? Permiso, ¿ah? Hola. Nosotros vendemos jugos naturales y empanadas. ¿Va a venir que viene mermelada? Mermelada casera también, sí. ¿Echa por su madre? Hecha por mi, sí. Mire bien, deje su red social, ahí en su contacto. Jave-sf. Instagram. Ok, ¿y número de teléfono? 9-6-15-46-0-38. ¿Es de acá, de esta zona? De San Fernando, sí. Muchas gracias a mi mamá, que le vaya bien, ¿ah? Gracias, chiquillo. Permiso. Mira, por acá tenemos, 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 tenemos... Atavica, Atavica, vinos de autor, dice, ¿ah? Con historia, mira que bien, muchachos ahí de los vinos. Mira, ¿qué pasa, macho? ¿Cómo estamos? Bien, ¿usted? Bien, ¿hay un saludito ahí? Un saludo. ¿De qué sector es usted, amigo mío? San Fernando. San Fernando. ¿Usted pertenece al grupo folclórico? Sí, a Esencia Cualquiera. Esencia Cualquiera. Hoy ya nos van a mandar unos buenos pies y huecas, ¿no? Sí. Eso. ¿A qué horas más o menos? Yo creo que después, cuando terminen los pacuenses, que ahí nosotros venimos. Ah, qué bien. Que le vaya bien hoy día, amigo mío, ¿ah? Ya, muchas gracias. Mira, qué bien, ¿ah? Seguimos. A lo mejor, permiso, ¿ah? Seguimos ahí con Anticucho. Mira, dice por acá, en la zona del Anticucho. Mira qué bien. También tenemos pizza, bebida, mini. Tenemos soba y pillas. Pizza individual, dice. Hola, hola. ¿Cómo está, macho? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Felipe. Felipe. Colchagüina, cerveza. Cerveza Colchagüina, de acá de San Fernando. Mira qué bien, ¿ah? ¿Qué le ofrece para el día de hoy? Mire, nosotros tenemos puras variedades alemanas, desde la más ligera, una layer clásica, hasta la más fuerte, de 6,7 grados. Ahí tenemos distintas variedades para que dibuixen. ¿Los precios cómo andan más o menos? Mira, el vaso desechable sale 4.000, pero el vaso reutilizable sale 5.000 y la recarga sale 3.000. ¿Sale bueno, eh? Sí. Mientras más toma, más se paga la inversión. Sí. Salimos, pero... Bueno, además también tenemos la michelada, que la michelada nosotros la hacemos con juguito natural y además con sal de gaui. Y disfrute la cerveza San Fernandino. Ya, pues, amigo yo, que le vaya bien el día, ¿ah? Muchas gracias, lo esperamos, la gente, que estén bien. Chao, chao. Ahí está el concejal, cervecería La Colchagüina, que está también acá, en esta fiesta. Mira, ya vemos gente que está ahí preparándose, ¿ah? Hola, hola. Está preparándose. Mira, acá tenemos ricos, dulces, ¿ah? Mira que bacán. Hola, un saludo a todos a San Fernando. Va a estar entretenido esto. Más ratito llega más gente, baja el sol un poco. Van a estar las bandas, las rancheras. Que a todo el mundo le gusta. Amigo, una consulta. ¿Lo dulce lo hace usted mismo? Sí, una propia fábrica. Acá en la calle Roble, 0136. Y hay una sala de venta en Negrete. ¿Y el número de contacto? Es el 9, el personal es 34568290. ¿Y en las redes sociales? En el Instagram, Pastelería La Uruguaya. Ya muy bien, muchas gracias, que estén bien. Eso. Mira, por acá. Hola, saluden ahí. ¿Qué es lo que va a vender hoy día, amiga mía? Ceviche y pizza. Venga para acá porque no se va a escuchar. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Raquel y estoy vendiendo ceviche y pizza. Oiga, ¿a cuánto va a estar más o menos el ceviche? El ceviche lo tengo a mil pesos. ¿Mil? Sí, está muy rico. Y las pizzas tengo dos precios, de mil quinientos y dos mil pesos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo estás? Bien. Permiso, ¿ah? Nos vamos a meter por acá. Cuéntelo, ¿cuál es su nombre? Nelda Contreras. ¿Nelda Contreras? ¿Es de acá, de San Fernando? Sí, de acá, de San Fernando. ¿Qué nos va a ofrecer el día de hoy, señor Nelda? Hoy día hay bebida, cerveza, agua mineral. Y lo típico, melón con vino. Meloncito con vino también. Melón con vino. Eso. ¿A cómo va a estar el melón con vino? Tres mil. Tres mil. Tres mil. Tres mil quinientos la, el relleno. La recarga. La recarga. Se ve bueno entonces, ¿ah? Sí, muy rico. Heladito, sí. Ya, porque le va a llevar hoy día. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Ay, disculpe. Así se está viviendo, oye, lo que es, lo que pasa es que no tengo retorno visual en lo que es. ¿Cómo lo está pasando? Muy bien. Muy bien. ¿Es de Paraca del Sector usted? Sí, de aquí, de aquí, de aquí. ¿Cuál es su nombre? Nancy. Nancy. Mire que bien, hay que lo siga pasando bien, ¿ah? Gracias. Estamos atroz. Muy bien. Muy bien. Ah, aquí quieren hablar, aquí quieren hablar. Cuéntenle, ¿cuál es su nombre? Cecilia Murillo. Cecilia Murillo. ¿A qué sector usted de acá, San Fernando? Yo soy de la Villa de los Castaños. ¿A Villa de los Castaños? Y trabajo en la agrupación El Esfuerzo. El Esfuerzo, ya. Llevo ocho años trabajando ahí y me gusta esto porque hay que la gente se una más y es bonito lo que hacen aquí en San Fernando. Mire que bien, ¿ah? Gracias a ustedes. Listo. Ahí está entonces, ah, mira cómo la gente se va acoplando y se viene un show espectacular. Recuerden que estamos en lo que es San Fernando, en el sector poniente, en donde todas las villas, o la mayoría de las villas, se han juntado para hacer un gran show para todos sus vecinos y eso, ¿ah? Acá tenemos el escenario que ya se está poniendo bueno y, por supuesto, ahí están las sillas, ¿ah? Y vamos a ver más detalles acá en Voces del Centro, ¿ah? Ya, oye, nos encontramos con el animador oficial de esta fiesta, de lo que es la Villa del Sector Poniente, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, J.F. Cabrera, de qué se trata la fiesta del día de hoy. Bueno, primero saludar a toda la gente que está ahí, a los televidentes de este tremendo Facebook. La verdad es que hay aproximadamente 12 juntas de vecinos que hace cuatro años aproximadamente se juntaron para hacer una agrupación de comienzo y ya formalizado desde el año pasado, llamándose Asociación de Juntas de Vecinos Sector Poniente de San Fernando. Como te decía, aproximadamente 12 juntas de vecinos, no estoy seguro de que son 11 o 12. Y, bueno, este año decidimos pedirle al alcalde hacer la primera fiesta costumbrista de las villas para representar en el fondo el aniversario de la mayoría de las villas que están de cumpleaños o de aniversario en estas fechas, fechas de verano. Y como cuesta un poquitito hacerlo del bolsillo propio, ya que no son generadoras de recursos las juntas de vecinos, decidimos pedirle a la municipalidad hacer una fiesta costumbrista que ojalá trascienda en el tiempo y vamos a tener durante muchos años más una fiesta aquí en la plaza de Villa de los Castaños, donde ya empiezan a llegar los dirigentes de Oceles, también comienza a llegar la gente. ¿Te damos cuenta que te ha venido hoy día? Muchas gracias, Nelson. Hay éxito en todo. Vale, vale. Muchas gracias. ¿Estás más flaco? Sí, te creí. La diabetes. Ah, sí. La alco-diabetes. Sí, alco-diabetes. Ya, hoy en esta fiesta costumbrista, por supuesto, es la primera en la que se hace el sector poniente, de las vías, el sector poniente, me cuento con un grande acá. Sí, solo. Oye, con Raúl, que es de Línea Tropical, vocalista, ¿cierto? Exactamente, Nelson. Aquí estamos esperando que terminar los últimos detalles y dar inicio a este show. Esperamos que llegue a esta gente y pasarlo bien, puede ser lo principal. ¿Cómo se viene el show para el día de hoy? ¿Con qué temita? ¿Con un temita propio? Mire, por el momento temas propios no, pero sí tenemos un repertorio bien amplio, bien movido, bien... Con este tema de calor, power, que está ahí. Entonces, la gente va a disfrutar harto, no va a haber problema ni crítica tampoco por el repertorio. Así que, todo bien. Esperamos que llegue gente que baile, disfrute. Bueno, ya llegó marzo, así que es como lo último que está llegando a aprovechar de disfrutar. No, mi amigo, que le vayas a ver hoy día. Excelente, gracias, Nelson. Oye, lo encontramos acá con Joaquín Salinas, claro que sí, que también viene a ponerle sabor acá a esta fiesta, acá en lo que es el sector poniente de San Fernando. Cuéntanos, ¿qué te pareció la invitación a este evento, amigo mío? Oye, fue una, bueno, una invitación que, bueno, nos llegó a través de este evento. Hablamos ahí con J.F. Cabrera también, que está a cargo también de esto. Y nos agradezco infinitamente por esta invitación. Feliz, feliz de poder estar acá, de poder volver, porque ya habíamos vuelto, o sea, ya habíamos venido algunas veces acá, pero fue como a ras de piso y a eventos que eran un poco más, un poco más chico, como se puede decir. Y ahora ya volver con toda la producción ahí de los chiquillos, con el escenario, y poder volver acá, para mí, agradecido totalmente, totalmente. El día de hoy se nos viene bueno, se nos viene bueno, se nos viene bueno. Muy bien, Joaquín. Exactamente, muchas gracias, Nelson. Y gracias por acompañarnos acá en lo que es acá la fiesta de las villas, la primera fiesta de las villas, sector poniente de acá de San Fernando. Dígame, Joaquín, ¿qué es lo que quieres? No, está solamente dirigiendo las cámaras, lo está haciendo algo de allá. Ya, vale, muchas gracias. Oye, para esta fiesta de lo que son las villas, acá en lo que es el sector poniente de San Fernando, nos encontramos con don Cristian Díaz, de Dideco, ¿cierto, amigo mío? Así es, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué se viene el show del día de hoy? Mira, dentro de todas las fiestas costumbristas que han habido en este mes de fines de enero, principio de febrero, ¿cierto? Esto llega terminando marzo, o sea, empezando marzo, ahí en diferentes sectores rurales y culmina acá con el sector de las villas, la asociación de villas, donde hay diferentes juntas de vecinos que se unieron para hacer esta primera fiesta costumbrista del verano 20-24. Y, como siempre, ¿cómo municipios apoyando la causa? Sí, por supuesto, dentro de todas las acciones del municipio están apoyando las fiestas costumbristas, y una de ellas, precisamente, es la que se inicia ahora, que es la fiesta de la asociación de villas de acá del sector sur poniente. Y la idea, obviamente, es que siga la tradición en el tiempo con la unión de los presidentes y las presidentas de acá de estas juntas de vecinos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelson, por la cuña. Oye, me encuentro con María Quesada, ¿cierto?, quien es directora de Bafopu, acá en San Fernando, por supuesto, que se viene a presentar acá en esta unión de las villas, en esta fiesta. Cuéntanos, amiga mía, ¿qué va a ser la presentación del día de hoy? Vamos a presentar nuestra nueva puesta en escena, que es nuestra obra llamada Emaquemaque, donde traemos toda la magia y alegría de nuestra hermosa isla de Rapanui. ¿Cuántos integrantes son? Son 16 niños y niñas desde los 6 hasta los 16 años. Ya, pues a quien les vaya súper bien. Muchas gracias. ¡Bienso! 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 Nos encontramos con don Pablo Silva, por supuesto, alcalde de San Fernando. ¿Su impresión del día de hoy? Bueno, una linda jornada de inicio de una fiesta costumbrista, la primera del sector poniente, que hace la Asociación de Juntas de Vecinos del Sector Poniente, con el apoyo de la municipalidad, del Consejo Municipal, y que se une a todas las fiestas costumbristas que tenemos en las distintas localidades de San Fernando. Así que, mucha gente, y invitar a todos los vecinos a que vengan a disfrutar, y a colaborar, y a apoyar y respaldar. En primer lugar, a la Asociación de Juntas de Vecinos del Sector Poniente, pero también a nuestros emprendedores de una diversidad de productos que son San Fernando. Muchas gracias. ¡Aquí está usted! Oye, nos encontramos con Tania Salas, acá en lo que es Voces del Centro, por supuesto. Cuéntenos, ¿cuál es el nombre de la agrupación, amiga? Nosotros somos Agrupación Folclórica Esencia Cuequiera de San Fernando. ¿Cuánto tiempo llevan? Vamos a cumplir actualmente un año, en Ambrín. ¿Quién los trae el día de hoy? Nosotros traemos destrezas guasas, coreografías de varones, de damas. Contamos con un elenco aproximado de 60 bailarines, entre niños jóvenes y adultos. ¿Solamente se especializan en la zona central o tienen otras zonas del país para bailar? Hacemos Rapanui y tenemos cuadro de caporales. Que les vaya bien hoy día. Muchas gracias. Oye, en estos momentos están haciendo el corte de cinta, Carlos, que es este evento. Para dar inauguración, entonces, a esta nueva entrega. Mira qué bien, ¿eh? Ahí nos está saludando la señora Mary Correa, la señorita Mary Correa, perdón. Bueno, se ponía que era un corte, pero parece que son varios cortes de cinta. Vemos que sigue cortando. ¿Ya tiene el suyo ya? Sí, ya tengo el mío. Ahí va. Eso es, ahí está. Y así vamos por inaugurada esta primera fiesta costumbrista de las villas 2024. Un reconozcimiento. Un saludo a ellos para los que es voces del centro. Sí, un saludo a todos ellos y gracias por acompañarnos en esta primera fiesta costumbrista de acá, del sector ponente. Mary Correa, presidente de las tinajas 2. Eso, muchas gracias, que estés bien. Hola, ¿cuál es su nombre? No, el María. ¿Perdón? María. María, ¿cómo le ha gustado? ¿Le ha gustado? Sí, muy bonito. Sí, está muy bueno. Está bien que se acuerden de estos sectores. Mira qué bien, ¿está esperando a algún artista en especial? No, solamente a los chicos que participen. Mira qué bien, ¿ah? Muchas gracias. No hay de quién. ¿Cómo está? Bien, yo sé. ¿Cuál es su nombre? Elsa. Oiga, Elsa, ¿le ha gustado el show de ahora? Sí, igual, me encanta, sí. Sí, sí, me gustó, bien hecho. ¿Sabe bailar cueca usted? Sí. ¿Por qué no nos baila un poco? No, 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 gracias, Pedro. Muchas gracias, señor presidente. Vale. Hola, maestro, ¿cómo estás? Sí, estamos. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Don Jorge, cuéntanos, ¿le ha gustado el show esto? He llegado recién nomás, así que es poco lo que he visto, no he visto nada. Mira qué bien. Prácticamente no, no he visto, así que te refiero. Claro, estamos con la parte del folclore y ahí se viene un show muy bueno. Ya, ya, bueno, está bueno que vengan el show. Estas fiestas para estos lados. ¿Y tu señora? Mi compañera de vida. ¿Cuál es su nombre? Ruby. ¿Ruby la ha gustado el show? Sí. ¿Son de acá ustedes, certo? Sí. De la Georgina. Ya. Muchas gracias. ¿Qué es que vaya? Muchas gracias. Que agradece. Oye, nos encontramos acá en esta fiesta de lo que son las villas del lado poniente de San Fernando y estamos con el carrito de cabritas. ¿Cómo le ha ido hasta el momento? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Sandra Morales. ¿Y el suyo, maestro? Patricia Hermosilla. ¿Son de acá, de San Fernando? Sí. Mire que bien, ¿no? ¿Ustedes andan, me imagino, en todas las fiestas costumbristas? Sí, andamos. Estamos pidiendo permiso a la gente, si nos podemos colocar, para poder trabajar en agua. Mire que bien, ¿no? Que les vaya bien hoy de aquí, ¿no? Listo, gracias a usted. Gracias. Oye, nos encontramos acá en el backstage de lo que es esta fiesta de las villas, sector poniente de San Fernando, junto a los horcones del Valle, ¿sí? Sí. Bueno, amigo mío, ¿cuál es su nombre? Juan Cornejo. ¿Qué toca usted? El bajo. El bajo, sí. Seguimos por acá con Benito Cornejo, guitarra, primera voz. Eso, eso. ¿Y por acá? Adrián Elizondo toca el güiro. ¿Lo toca el güiro? ¿Lo toca o lo fuma? Las dos cosas. ¿Y por acá estamos con? Luis Cornejo, acordeonista de los halcones del Valle. Mira que bien, ¿ah? Oye, ¿cómo se viene para el día de hoy? Bien, se vienen altas cumbias, altos corridos, de esos que se bailan por allá en los campos, de cerro a cerro. Mira que bien, ¿verdad? Sí, la idea es que todo lo pasen bien, el público y nosotros también. Llamo, chiquillos, que les vaya bien hoy día. Eso. Ahí está. Que les vaya bien, chiquillos, ¿ah? Eso es. Ahí están los halcones del Valle, que van a ponerle ritmo acá en esta fiesta del Valle. Y van a decir, ¿no hay que ver? Ah, la fiesta del Valle, ¿no? La fiesta de las villas, acá en lo que es San Fernando. Oye, en esta fiesta de lo que es las villas del sector poniente de acá de San Fernando, estamos con Joyce, la rancherita. del Valle de Colchagua. Del Valle de Colchagua. ¿Qué se viene para el día de hoy, amiga mía? Mira, traemos mucha música, cumbia tropical ranchera, que a la que me dedico yo, y un tema nuevecito que está saliendo en la Radio Caramelo con su gordito regalón, el tema Dile. Así que también la gente lo puede pedir. Mira que bien. Es propio suyo. Sí, y lo vamos a cantar hoy día, aquí junto con toda la gente para que lo conozca. Así es. Así es. Que le vaya bien hoy día, amiga mía. Muchas gracias. Chao, chiquillos. Nos vemos. Gracias. Eso. Ahí está entonces Joyce, la rancherita del Valle de Colchagua, que está sonando en Radio Caramelo junto a Pablo Herrera, el ex-gordito regalón, ¿eh? Mi ex-gordito regalón. Pero para mí es un gran amigo, así que él lo sabe. Te quiero mucho, mi gordito regalón. Eso. Muchas gracias. Buena, buena. Hoy nos encontramos con Camilo Muñoz, que viene a poner todo el tema ranchero también y mexicanote. Acá toda la gente de San Fernando, ¿eh? ¿Cómo está, amigo? Bien, bien, compito. ¿Cómo está usted, Nelson? Bien, bien. ¿Cómo se viene para hoy el show de Camilo Muñoz? Se viene un show bien bueno, bien movido para todas las mujeres, solteras sobre todo, las mujeres separadas para todo un poquito. Así que para todas las mujeres que están solteras, que están divorciadas, todas las mujeres. ¿Para mujeres de qué edad? De mayor, de los 18, esto es los 70 años. No, de todo, de todo, no. De todo, hija, de todo, de todo. Ya, Camilo, ¿qué tal? Muchas gracias, compita, muchas gracias. Vale, vale. ¡Suscríbete al canal! Estaba decidido en tu corazón buscar ¿Quién diría que yo me iba a enamorar? Tanto de ti, quiero amor, quiero llorar Tanto tiempo estuve solo esperándote Y ahora tengo frente a una hermosa mujer Y así yo te busqué Y así yo me encontré Te encontré Con el amor de mí yo me alegré Todo el tiempo estuve solo Amándote y pensándote Y simplemente te busqué Te busqué Porque de ti me enamoré Te encontré Quise encontrarte y no logré Y ahora para conquistarte Yo jamás me rendiré Jamás me rendiré Para conquistarte y no logré Y así yo me lo que me Quise conversar Yo jamás me rendiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!